Jajaja Que malos dos No, en realidad es un amor Es un amor de persona Cuando sale buen humor y ya Yo soy un amor Solo cuando sale buen humor Siempre hasta de enojar Ah, si, si, si Jajaja ¿Te ubicas cuando éramos pequeños La mamá se emplotaba Y te daba una mirada? A mi el día que me pegaban Joder, a mi Yo ya sabía que iba a reventar si me tiraba La mirada Y me miraba a mi directamente Entonces estabas como ¿Qué estás haciendo? Ah, que directamente Jajaja Jajaja No daba ni tiempo de explicar las cosas Estaba, eh, ya no me hacía sentido Si le explicaba Hasta decía, no me contestes Jajaja Estás contestando Jajaja Miraba su nuca Jajaja Ayudame jefa, escucho borroso Jajaja Jajaja Que grave, es que no se escucha a esos mamás No, mi mamá está dormiendo ella Jajaja Si es que, si es que puede dormir, claro Con lo que estoy haciendo La falta de puertas es una complicación La falta de puertas es una complicación A ver Luz cegadora Espadas de luz reveladora Arriba, ¿estás bien? Si Ya lo tombe Vale, uy Si 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 alguien gusta Estoy de 4 ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién es la Mari? Ya está, Adan Jajaja Lástima que aquí no pueden colaborar para la Revisión La Mari la ha ganado Es que a ella le encanta ¿Qué pasa? Lejó No te digo Amigo a la derecha Al frente tuyo A la izquierda Arriba en el segundo piso Bueno, tercero Ay, no, no lo veo Mis lentes se quedó Abajo, sigue caminando ¿Tus lentes o tus ojos? Mis ojos Vale, ha dicho Arriba a la derecha A la izquierda Por aquí Siento que está más abajo que arriba, la verdad No sé mucho ubicar Él cuando su amigo le pregunta ¿Dónde estás? Él dice aquí ¿Aquí? Pues ¿Dónde estás? Aquí Es disléxico Jajaja Está a la izquierda wey Y un giro para la derecha Jajaja Nooo Me pasa Lo siento bien feo Somos disléxicos Anda a la derecha Anda a la derecha Y se va a la izquierda Jajaja Menos mal que ya no jugamos Está a la derecha y ya está muerto Jajajaja Oye, si no, es para si va a los suspectas Y próximamente la janta va a ser así Jajaja No te deje Mi sandía quiero comer Y no tengo aquí ¿No es malo comer sandía en la noche? Es fruta wey ¡Tengo hambre! ¿Por qué es...? ¡Come! No, 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 no sé por qué tengo la... No sé por qué tengo la leve sensación De que he escuchado esto Creo que dicen que en México Dicen que es malo comer sandía en la noche Sí ¿Por qué? No, ni yo sé No sé creer Porque según te cae pesada O sea, es comida pesada y te puedes dar diarrea Parcí, no te arriesgues A ver, a ver, a ver, no he entendido ¿Qué cosa has dicho? Que es comida pesada, dice Comer pelita No, la sandía Así O sea, sí O sea, sí Bueno, en pocas palabras de que no comas mucho porque si no sí te puede dar una tendría Ah, me caí, allá ¿Y la papaya? No, la papaya creo que no te hace nada La papaya no tiene ninguna regla No Sí, por más que sea un laxante natural Sí Sí Nada que rica No estás hablando de fruta, ¿verdad? Estaba asustado Ah, estaban hablando de fruta Ah, oh, rai Ah, bueno. Ya me he perdido. ¿De qué están hablando? Uy, fruta. Eeh, fruta. Ah, ya. Qué mal sentidio. Ya sé, loco. Hay niños, hace duele. Hay niños. Ay, qué mal. A ver Kimetsu no ya iba Nuevo capítulo ¿Ha salido? Recién es el 4 creo El 7 ya es Ay su madre Quiero que salga el 8 para ver que pasa después de que No 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 Quiero volver a llorar con lo mismo Nadie vio ni ver la película Ya vi esta película ya Pero es que Nooo, no... No sé, eso es lo que quiero esperar. ¿Qué pasa? Es que últimamente yo me estoy viendo ese Kimetsu. Ah, qué, a ver... si es que vea desde la primera temporada. Ah, no se crean. No lo estoy viendo. O sea, sí o no? Déjame decirle que no me gusta el anime. ¿Por qué? Si es que acaso el único que he visto, y que sí me ha gustado, es el Dragon Ball Z. No veas One Piece porque nunca... Tienes que adquirir inmortalidad para ver esa huevada. Ya voy en el capítulo 800, no sé cuánto. Somos los de la Biblia que van en el capítulo 1 de 365. Ni los evangélicos podrían hacer eso. Yo nada más lo veo por las imágenes. Y últimamente me llamaba la atención JoJo's. Ah, JoJo's. Está saliendo una nueva temporada. ¿Y cuál? Y una película en Netflix. ¿En Netflix? En Netflix. Yo solo vi primera y segunda temporada. La primera solo vi tres capítulos. O sea, los tres principales. ¿Cuáles? Y ya después la primera y segunda temporada las vi en resumen, eh. Joder. Eso no, así no sirve. No, pero entendí un poquito, va. Y como que luego me los vuelvo a aventar, va, pero... Me adelanta cada rato ahí. Sí, como que siento que no te enteras un poquito de la historia de magnífico anime. Por más que tenga full relleno un anime, tienes que leer. Eh... No coincido, no coincido en eso. Porque, o sea... Si quieres saber, estás viendo el relleno y dices... Que parte de lo principal dices, pero... Si no a veces el relleno... Mierda, tío. Me mueres. ¿Alguien tiene un helicóptero? No. No. La otra punta del mapa será. ¿Dónde están ustedes? Pero si estábamos en... Ah, su mecha, no me jodas. ¿Dónde están ustedes? Ah, si estoy cerca de... Ah, no, estoy cerca de Dark Hunter. ¿Dónde está el otro? Ah, yo... Ah, yo... Voy partida en helicóptero. Vale, vale. Yo dije, Parziban está jugando. ¿Está jugando? Sí, yo... ¿Dónde mierda está Parziban? Que no... Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el carro. Uy, va a choquear con el carro en el aire. Este es de Five and Furious. Este es de Five and Furious. Uy... Uy... ¿Dónde voy? Aunque digan que... Aunque digan que soy... ¿Dónde voy? Te doy gracias a Dios. Por haberme traído al mundo... No, se acaba la canción. Solo se dice. No, tengo que resucitarte rápido. Espaciéndote, espaciéndote. Dale, dale. Bájate. Tócame, tócame, tócame. Tócame, tócame, tócame. Tócame. Ah. Uy. Sí llegué, sí llegué, sí llegué. ¿Has visto, Mari? Se preocupa. Uy, 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 uy. ¿Estación de autobuses? Ya, yo voy ahí, sí. Voy por ti rápido porque hay una escuadra aquí al lado de la montaña. Vale, recoge a Mari y yo voy aquí a estacionando autobuses. No, pero no, sube, sube, sube. Ahí vienen, ahí vienen. Ya. Dale. Órale, órale. Cómo logras hacer... Cuando ven y pisando los talones, weón. Cómo logras hacer... Si, si quieres. Hostia. En serio, se le acaba. Por otro lado. Espera, espera, estoy matándolo, estoy matándolo. Vale. Pero aquí hay... ¿Coso? Voy a farmear un rato, necesito armas. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Si el helicóptero tiene 53 de vida y luego nos seguían dos carros. Ah, no, no pasa nada. Los carros, ya me ocupo de ellos. El helicóptero te lo llevo en un minuto mecánico. Y... Ya tengo cositas. Solo que ten en cuenta que Mari no se va a subir un buen rato. Yo ya... Yo estaba esperando a ustedes. Demonios, ¿cómo haces para que logres subir tan rápido? Yo le digo eso y me media hora tarda en subirse en mi otro. ¡Ay! ¡Qué grave sos! El cual sí va al dafe. ¿Dónde? A lo mejor... Diga a la... Al drop. Al drop. Sí, sí. Al drop. Para que saques esas armas. Al drop. Al drop. Si es que... Se lo una es un arma para que saques esas armas. Sí, pero es que es cerca y no quiere. ¿Y yo? Sí. Pero subite, subite. Ah, pensé que recién iban a sacar. Vale. ¿Donde vamos? ¿Cómo podemos poner placas al helicóptero? Le vamos a soldar una, dos o tres placas aquí Espera, hay otra, hay otra ¡Ay, Dios! Grande, ya va a explotar el vehículo Este ya lo hemos pillado, ¿no? Sí, este creo que sí Había otro por allá ¿Vamos ahí o qué? No, estoy buscando, estoy buscando otro Para pillar armas, aquí hay otro Ah, no, no, no Ahí está el verde, el drop verde por las placas Ah, sí, sí, pero primero armas aquí Porque ni munición tienes Pero voy a pillar munición ahora, o sea, el verde A ver, aquí hay un verde, otro verde ¡Ojo! que aquí podemos morir Ah, que digan que todo No cree Recuerdos de Vietnam Si hubiéramos estado aquí hubiera traer Al pincel Es mamá that ¿En serio se han muerto? Porqué seco Revivíense, revíense, revivíense Vieron este revivido No pueden explicar como miércoles se ha muerto No me jodas, no te vas a subir abajo El otro viene de recuerdos de Vietnam y el puta helicóptero se mienta ¿Por qué los hombres viven menos? No más Disparale a su cabeza, no a su uñero ¿Cómo te le estás deshaciendo el uñero más bien? Es que estaba lento esa vieja